Hola chicos, cada vez que viajamos siempre utilizamos el Google Maps Ahora Google Maps nos han mandado un correo con mucha información sobre lo que hemos hecho en el año Hemos estado tan emocionados, dice que hemos dado la vuelta al mundo 10 veces Hemos ido a 21 países y hemos estado en 40 ciudades diferentes Así que hemos decidido hacer un video muy chévere para ustedes Como un resumen de todo lo que nos ha pasado en el año Así que empezamos Empezamos nuestro año en Vietnam ¿Qué país para más chévere y barato para cualquier viajero? Aquí encontramos nuestros lugares favoritos en Asia Misong es uno de ellos Templos hindúes construidos entre el siglo IV y el siglo XVI Y obviamente Hoiang Un pueblo increíble y pintoresco El mismo pueblo es un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO Y cada noche hay un festival de antorchas Increíble Luego visitamos Tailandia y su templo de la verdad Impresionante Está todo hecho de madera Visitamos China con su cultura tan diferente Excelente comida Y ya estamos planeando regresar el próximo año Y obviamente Hong Kong Con sus patios de comida por todos lados Un montón de gente Yo creo que eso es lo que le da esa energía a Hong Kong Vinimos a Taiwán Y visitamos este peculiar restaurante En donde todo parece un baño Muy divertido y buena comida Luego teníamos que decirle adiós a Asia en Japón No podía haber sido mejor Nagasaki Una ciudad que sufrió tanto Y ahora es tan increíble y con tanta energía Desde Asia nos vinimos hasta Italia Visitamos las famosas ruinas de Pompeya en Nápoles El lugar es gigante Luego nos fuimos hacia el norte A la vela Venecia Que creo que no necesita ninguna introducción Cerca a Venecia está Trieste Justo en la frontera con Eslovenia Dejamos Trieste y nos fuimos hasta Eslovenia Que está juntito a Trieste nomás Si son nuevos en este canal Yo soy de Perú Y Xenia es de Eslovenia Nosotros nos casamos en marzo de este año Y para nuestra luna de miel Decidimos hacer un road trip Así un viaje por carretera Hasta París Desde Eslovenia Manejamos desde Eslovenia Todo el norte de Italia Hasta el sur de Francia Lepua en Belay fue nuestra primera parada Un pueblo realmente bonito Luego París La ciudad del amor Tan fácil es tomar fotos aquí Después de nuestra luna de miel Regresamos a Eslovenia E hicimos un blog en Postoina Un pueblo tan chévere Y con unas cavernas alucinantes Ahora tenemos que regresar a trabajar Pero nuestro trabajo requiere viajar Así que esta vez nos tocó España España Lo máximo Empezamos en las Islas Canarias Tenerife primero Alquilamos un carro Y nos dimos vueltas por toda la isla Después Santa Cruz de la Palma Muy acogedor Y buena comida Al final Barcelona O como le dicen allá Barcelona Visitamos Casablanca después de Barcelona Un lugar muy interesante Un calorzazo La mezquita estaba increíble Y luego regresamos a Europa Esta vez Bisboa Portugal Ahora estamos llegando a la mitad del año Y antes de dejar Europa rumbo a Estados Unidos Decidimos hacer un viajecito por carretera más Esta vez Bosnia y Herzegovina Empezamos nuestro viaje en Bihach Miren esta ciudad ¿Acaso no es chévere? Luego manejamos hasta Yaitse Con su bonita arquitectura Naturaleza Y sus famosos molinos de agua Después de Yaitse Visitamos Mostar Y luego Međugorje En donde dicen que la Virgen María se apareció Nuestro viaje a Bosnia Terminó en Sarajevo La capital de la ciudad Un montón de historia Llegó el momento de despedirnos de Europa Después de Bosnia Nos fuimos a Boston En Estados Unidos Donde hicimos un video en Salem Y la historia de sus brujas Luego tomamos un crucero por Canadá Donde conocimos Quebec La isla del príncipe Eduardo Y Halifax Con su historia del Titanic Después del crucero fuimos a Perú En realidad ahora estamos aquí en Perú Y hemos hecho cuatro vlogs aquí Visitamos Ica Como a cuatro horas de Lima Y aprendimos sobre las brujas del Perú Luego nos fuimos a las montañas del Perú Un pequeño pueblo llamado Carhuaz Muy acogedor Bonito Y como a tres mil metros Sobre el nivel del mar También hicimos un video En el barrio más cool de Lima Barranco Y para terminar el año Nuestro último video fue Nazca Visitamos las líneas de Nazca Tienen que ver ese video Hemos hecho videos de todos los lugares Que hemos mencionado en este video Así que si quieren verlo Suscríbanse Es gratis Si tienes algún comentario O quieren recomendarnos algún lugar Para visitar este año Deja tus comentarios en la casilla De aquí abajo Hasta la próxima vez Y feliz año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!